La temporada de lluvias ha traído consigo múltiples emergencias en todo el departamento. Deslizamientos de tierra, fuertes tempestades, descargas eléctricas e inundaciones ha sido el panorama hasta el momento. El cambio entre la temporada seca y el fenómeno de la niña ha generado una difícil situación en temas de riesgos. Salimos de un periodo intenso de verano, los suelos estaban totalmente secos, muchos de ellos presentaban ya agrietamientos. Entonces en presencia de fenómenos intensos de lluvia, esta lluvia se infiltra por esas grietas y se pueden estar generando movimientos de masa instantáneos. Somos altamente vulnerables, somos un departamento con unas altas pendientes, muchas veces nuestras cuencas están altamente deforestadas, entonces la regulación hídrica es muy poca. Las autoridades ambientales recomiendan permanecer atentos a las alertas para tener respuesta oportuna en un posible caso de desastre. Para la comunidad entonces unas recomendaciones muy importantes, estar alertas y pendientes a la información que desde los municipios y desde el IDEAM y en general desde las autoridades se generan frente a alertas tempranas. Esto permite prepararnos y evacuar zonas antes de que se sucedan desastres, digamos que parte de lo que ha sucedido en el municipio de Montebello fue oportuna alerta temprana para hacer la evacuación de las viviendas y que solo hayan daños materiales. El IDEAM para el departamento de Antioquia está pronosticando un incremento entre el 10 y el 20% de las lluvias para esta temporada del año.